Vamos a ser los primeros héroes de todas, ¿sabes? Llegas o la cobra. Píjate de miedo. Todos tenemos el poder de reinventarnos. De elegir quiénes queremos ser. De volver a empezar. No podemos dar marcha atrás al reloj para que las cosas vuelvan a ser como era. Hemos perdido a los dos. Sí, que has perdido a tú. A ti. La vida se transforma. Y nosotros con ella. Cayetana filará droit. Y no saldrá del camino que hubiera sido francés. ¿Cómo has salido? Es el momento de cambiar de piel. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Hola, ¿qué tal? Espero te la estés pasando muy bien. Porque esta vez tenemos mucho de qué platicar. Así que sírvete algo de comer o de beber. Y si esta es tu primera vez, no se te olvide suscribirte al canal de una vez. ¡Bien! ¡Majos! Porque de Ana Paula ya se nos tiñó el cabello de nuevo. Y casualmente las filtraciones de élite son que varios de los personajes regresarán para la sexta temporada. La que está a punto de comenzar sus grabaciones. Tal vez creerás que es una mera casualidad. Pero ejemplos sobran. Donde las actrices se tiñen y cortan. El cabello como lo solían tener. Y es porque van a volver a aparecer. Como el caso de April en Anatomía de Grey. Y muchas otras más. Además, últimamente Omar ha estado muy atento con todo lo que Dana Paola llega a postear. Y me parece muy curioso. Porque de pura casualidad. Todo lo que tiene que ver con Omar. Y su despedida. Tiene que ver con Lu. Y su llegada. ¿Sabes con quién estás hablando? Wow, me encanta decirlo. Suena súper dramático. No, y en serio tenemos muchísimo de qué hablar. Porque el tráiler viene pronto. Y la quinta temporada viene con todo. Porque va a tener un cierre que no te la vas a creer. Y además, la sexta se va a empezar a grabar. Desde antes de que la quinta vayan a sacar. Y los viejos se van a topar con los nuevos. Como si esto fuera una competencia. Así que yo que tú mejor iba haciendo mis apuestas. Y presta mucha atención a cada palabra que nos han llegado a contar en el pasado. Porque tendrá mucho que ver con el futuro. Para que me hicieras tus macarrones. Que por cierto, son asquerosos. Porque si quieres conocer el futuro, siempre deberás de aprender del pasado. Y así, nadie te podrá sorprender. Porque serás como nos tradamos. ¿Macarrones? Pero creo que primero debemos dejar algo muy en claro. La gallina de los huevos de oro no la van a dejar. Porque simplemente es la que más plata les da. Toma en cuenta que ya son varias series en Netflix que iban a ser de menos temporadas y ya las llegaron a alargar. Como lo vino siendo con Stranger Things. A veces siento que todavía la puedo ver. Y eso que solamente es una de las más populares. Y exactamente lo mismo ha pasado con La Casa de Papel. Donde se supone que el atraco ya se acabó, pero ya tienen spin-off. Una variante coreana. Y hasta una película. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que La Casa de Papel solamente es la tercera más popular. Élite se encuentra en la cima de la montaña. Solo un tonto la dejaría ir así nada más. Como hemos estado platicando, Netflix quiere que tenga nueve temporadas. Mientras que la producción lo que quiere es hacer un cambio drástico para la sexta. Y lo que se comenta es que Las Encinas desaparecerá. O tal vez los chicos se van de la escuela. Juguemos. ¿A qué quieres jugar? Adivinar qué es lo que va a pasar. Mira, por un lado puede ser que para ese entonces los chicos del pasado y los del presente se vayan a unir en el futuro. Porque se encontrarán en la universidad. No sé si eso te incomode. No, no me molestas. De hecho no eres tan importante. O igual se pueden cruzar en la vida. Sabemos que Guzmán se fue de mochilazo. E inevitablemente puede ser que tarde que temprano se encuentre o con Cristian o con Nano. Lo que me deja pensando que eso podría ser un spin-off. Hola amor. Amor baby. Perdón. No, ¿tienes un segundo? Sí, claro. Vale, te quería comentar. A ver, te cuento. Si quieres aparecer en los saludos, recuerda pedirlo en los comentarios. Si quieres tener la oportunidad de ganarte tu propia tarjeta de Netflix, no se te vaya a olvidar dejar tu like. Bueno, ahora sí, en lo que estábamos. Si eres listo, sabes que no puedes dejar ir a tu gallina de los huevos de oro así nada más. ¿No lo vas a dejar pasar? Pues bueno. Actualmente ya agregaron sus historias breves, pero también pueden hacer sus spin-offs. Cualquiera iría a ver uno de Cristian. O una película sobre el viaje de Ander y Guzmán. Y todas las cosas que les puedan pasar, tanto puede ser cómica como hasta una historia de terror. O todo podría acabar con una película donde Cristian y Nano regresan por la venganza. Imagínate la intensidad con la que algo así llegaría a pasar. Pero bueno, esto te lo comento porque actualmente están en conversaciones de si llegan a nueve temporadas o le varían después de la sexta. Porque no sé si te has llegado a dar cuenta que la historia de amor entre Carla y Guzmán ahora se encuentra en el top 10 del año pasado en todo Netflix. Porque este es el endgame que todos queremos ver. Ahora si lo piensas bien, si se pusieron en el top 10 de todo el año, solamente incluyendo a dos de sus personajes, en tres escenarios, ganaron una millonada sin invertirle casi nada. No lo van a dejar ir así nada más cuando tienen tantas y tantas historias que nos pueden contar y tanta lana que le pueden sacar. Ah, perdona. Solo estaba plantando los ovarios sobre la mesa. Hay algo que debes de entender. Mientras haya un consumidor, siempre habrá un vendedor. Y como estábamos platicando, tenemos que hablar sobre Lu y Omar. Pero necesito que me prestes mucha atención porque te voy a platicar todo lo que se ha llegado a filtrar. Uy, no se supone que no eras tú quien no le hablaba ahí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? A ver si entiendo. Debes de saber que actualmente Carla no le habla a Samuel, ni a Ari tampoco, por las pendejadas que acaba de hacer, por ese supuesto de no aceptar su dinero por su dignidad. Solo que al vender sus fotografías por unos cuantos pesos, su dignidad se quedó por los suelos. Y de cierta manera se podría decir que el Samu se ha quedado como el perro de las dos tortas. Pero a la vez lo convirtió en un chico muy popular, como Christian. Tal vez dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Aquí te va. ¿Por qué no mejor me dices que quedaste con el influencer este de mierda? ¿Sabes qué? Resulta que Lu se enteró que Carla va a volver con el Samu. Y eso es algo que le va a molestar demasiado por la humillación de las redes sociales. Solo que a la vez, por las redes sociales, es que Christian se va a enterar que su chica ahora anda con el Samu. Cosa que no sabía. Y ahora le va a molestar demasiado, porque después de todo, Carla era su chica. Y como debes de saber, el padre de Carla lo tiene a su merced. Y Teo, por supuesto, que piensa recuperar su poder, sin importarle el costo. A lo mejor no me ha explicado con suficiente claridad, chaval. El padre de Carla lo puede manipular a su antojo. Envenenarle su mente a su antojo. Y ahora que Carla se ha quedado con todo el poder. Tarde o temprano vais a caer. Su padre sacará a la bestia, creyendo que la puede controlar. Pero una vez fuera, la bestia se va a desatar. Y solamente hay una que la podrá controlar. Mis Acapulco, que yo sé que tú estás loquita por mis huesos desde el primer día. Así que como siempre lo ha llegado a ser, la vida de Carla va a depender de su mejor amiga. Y ella vendrá cuando Omar vaya a visitar a su hermana. Porque es ahí donde se enterará de todo lo que ha llegado a pasar. Yo solo espero que Lou llegue a tiempo. Porque si no, Carla va a terminar al igual que Valerio. Pero creo que de eso hablamos luego.